Al swing Hey mi gente, mi gente de Gente RD, Gente RD España Nos encontramos con esta estrella de la salsa dominicana Que está de visita y de gira por toda Europa Él es Pacolet, ya conoció por ustedes ¿Qué tal Pacolet? Bien, 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 sabroso Estamos aquí pasando un tiempo bonito, gracias a Dios Y vinimos por breve, espacio de tiempo Pero va a ser, va a ser bacano, va a ser sustancioso ¿Cómo está la producción de tuya ahora mismo? ¿Cómo estás avanzando los temas? ¿Cuáles temas tienes? Siempre estamos trabajando, nunca paramos de trabajar Aunque los temas, aunque la gente no vea que uno tenga un gran hit O un gran éxito, o sea un artista esté en el momento Pero no importa, siempre estamos trabajando Y la gente puede corroborar, yendo a nuestro canal de YouTube Que cada mes, o cada dos meses, siempre colgamos un tema nuevo Siempre estamos poniendo música nueva En esta ocasión tenemos un tema nuevecito Que se llama O Me Voy, O Te Vas Que es una canción original de Marco Antonio Solís El Buki Y nosotros quisimos llevarla a salsa Antes de eso promovimos un tema que se llama Mujer Mala Fe Que es de mi propia autoría y en el género bachata Mujer Mala Fe Así es Entonces, pero cuéntame, ¿qué pasó ahí? ¿Hay alguna vivencia tuya? ¿Te hicieron una mala fe? ¿Cómo surge ese tema? Cuéntame un poquito Ese tema surge porque yo estaba en Nueva York Y la persona con la que estaba haciendo los bailes allá Me contó una situación que le estaba pasando Me voy a reservar el nombre para no delatarlo Y luego que cerré la llamada con él Me surgió la idea, me salió la musa ahí Y construí esa canción Es decir, realmente entonces es una historia construida Es una historia verídica Verídica Es una historia basada en la historia que él me contó a mí Pero fue un hombre que le contó eso Sí, claro, un amigo Ah, ok Un amigo de Nueva York Ok, entonces te vas pasando por una situación En Nueva York se dan muchas situaciones así Sí, aquí no También Aquí se dan bastante Ay, ay, ay Ahora nosotros estamos bien enfocados en la salsa Sí La bachata fue para salir un poquito de lo cotidiano Y demostrar que también La versatilidad Podemos en un momento hacer otro género Sí Entonces ahora volvimos y retomamos con salsa Estrenamos el tema por todo lo alto O me voy o te vas Pero ya tenemos otro arreglo hecho Para en los próximos días Lanzarlo también Tenemos más renovado el flow La cuestión Diga que esté enamorado Cuéntame Enamorado de la vida Sí Sí, mucha gente me dice que Oye, pero tú no te pones viejo Parece que la gente quiere ver a unos viejos No, pero está más Realmente está el flow Nosotros no estamos En verdad yo soy de la persona que se ama a sí mismo Yo me amo a mí mismo Amén Me estoy cuidando Estoy tratando de renovarme Totalmente En el plano espiritual En el plano físico Y mental Porque hay muchas personas Que viven alimentando solamente al de fuera Hay mucha gente que solo va al gimnasio Y se pone fuertísimo Pero el intelecto Ni el alma la alimenta tampoco Entonces tiene esa carencia Por eso tú crees que pasa el deterioro de la sociedad Hoy día Claro Claro que sí Porque es que Es que la gente se ha olvidado de De lo espiritual Y primero Fue lo espiritual Claro La esencia Sí, primero se hicieron los cielos Primero fue el cielo Y luego la tierra Entonces En la vida Tenemos que tener un equilibrio Para poder Vivir a plenitud Porque vivir por vivir Hasta los animales viven Pero el ser humano Tiene que vivir a plenitud Que eso es lo que Dios quiere Gracias a Dios Vemos que tú tienes un Tienes un ¿Cómo diríamos? Tienes Una esencia De la vida Tienes una filosofía de vida Yo te he escuchado en otras entrevistas también Hablando así Qué bonito Tener a alguien En estos tiempos Que estamos carentes De De gente que tenga un buen corazón Diríamos Es difícil La sociedad La sociedad De verdad Cuando yo hablo en estos términos La gente me confunde A veces me dicen pastor Pero verdad La sociedad se ha deteriorado La gente ha perdido los valores La gente ha perdido La gente está perdiendo hasta el alma Porque esa Esa vorágine de andar Detrás del dinero Y de las cosas materiales Ha corrompido A la humanidad Y hoy mismo Lo que nos queda Como sociedad Visiblemente se ve A todas luces Es poquito Es poquito lo que queda Pero Siempre hay un remanente ¿Qué voy a encontrar Con una persona Que tiene la conectividad Con el público? Porque para poder hacer fiestas Sin tener un palo pegado Tiene que haber una conectividad Con el público Después de ese palo De que tú dices Que te hace falta un beso Realmente Esa canción ¿De quién es? Esa canción Es mexicana Y tú la Y nosotros la adaptamos Al Genero Sals El arreglo magistral Del maestro Juan Valdés Que fue quien me hizo La mayoría de las canciones Esa canción Ha sido para mí Una bendición Mi buque insignia Esa canción No pasa de moda Esa canción Siempre está vigente En el gusto de la gente Y yo feliz Porque por ella Vivimos Gracias a Dios Sí Por eso Te hemos escuchado Un mensaje Hablando sobre Sobre la violencia De género Un mensaje muy positivo ¿Tú crees que Que hoy día Que falta por hacer Para que Esa plaga Se detenga Buscar a Dios Porque todas Esas son transgresiones Es que Como te digo La gente le ha dado A la espalda a Dios Y se ha olvidado De que hay un manual De conducta Que Dios dejó Ese manual Te dice Cómo tú tienes que vivir Y la gente No lo ve No lo lee No lo quiere leer Y Pero también Yo entiendo Que Es que La La tiniebla Que hay La oscuridad Que hay en este mundo No permite Que la luz Se vea Hay mucha maldad En la tierra Y ¿Qué dicen? La gente no quiere saber De los estatutos Que Dios dejó Es un mandamiento No matarás Sí Sí, me entiendes Y dice Ama a tu prójimo Como a ti mismo Es un mandamiento importante Entonces Si la gente no busca En las escrituras Y Busca a Dios Y vive Su vida Conforme a ese A ese manual de conducta ¿Hacia dónde iremos? ¿Hacia dónde Vas? O sea ¿Hacia dónde tú lo ves Que va? O sea ¿El de Ricadero? Sí, el de Ricadero ¿Tú tuviste algún Tu madre te dio Tu padre ¿Tuviste alguna enseñanza Cristiana O Costumbre básica De Bueno Esas son Las costumbres De un hermoso país Como el mío Que desde temprano Nos enseñó A buscar a Dios En mi casa Desde pequeño Me mandaban Me llevaban a la iglesia Tuve que hacer Mi primera comunión Y todo Pero luego En ese buscar De Dios Uno Va conociendo Muchas cosas Y va conociendo A Dios Y va conociendo Su palabra No es que yo sea cristiano Es que yo vivo En Dios Y Dios vive en mí Esa es mi filosofía Esa es mi filosofía de vida Dios es El número uno De mi vida Enseñanza Sí Eso es lo que yo Aprecio Ese es Ese es mi estandarte Yo Como hay gente Que son devotos De muchísimas cosas De un equipo de pelota De una virgencita Hasta de un perro De un buey De una vaca O sea Porque en el mundo No pueden haber espacios vacíos Y el que El que no Adora a Dios Va a buscar A quien adorar Muchos adoran A su mujer Muchos adoran A sus hijos Muchos adoran Los bienes materiales Muchos adoran Al dinero Pero yo Adoro a Dios Yo me confieso Delante del mundo entero Que yo Soy frustrado Con Dios Amén Yo soy un Yo soy un bicho raro Que bien No, no, no Que bien Escuchar en ese tiempo De la mano De la voz De un artista Que realmente Tiene que lidiar Del día a día Con todo tipo de ambiente Claro Y de tentaciones Y de tentaciones Que no es fácil No es fácil No Te doy como testimonio Que no es fácil Por ejemplo Llegar aquí A España Sí Hice a Italia Hice allí A Roma A Holanda O sea En cada lugar de eso Hay tentaciones Sí Sí Entonces Uno tiene que Uno tiene que Estar fuerte Para no Rebalar Hay que estar Pero Dios nos ayuda Hay que estar firme Yo no te digo Yo soy un santo Pero lucho Por no caer Intenta Yo intento Sí porque En la noche Es así realmente En lo que hemos vivido Esos procesos de la noche Sabemos que Aunque tú no quieras Estás mirando por otro lado Y te ponen una cuestión Al frente Sí Pero no solamente eso También hay Hay alcohol También hay otras cosas ¿Me entiendes? Pero en síntesis ya Yo trato de De vivir una vida Lo más Ordenada posible Gracias a Dios En todos los sentidos Proyecto nuevo Proyecto nuevo En la salsa Tenemos Un proyecto nuevo Ya tenemos El arreglo hecho Ya falta solamente Grabarlo Venimos con video nuevo Vamos a hacerle Un remozamiento Le hace falta un beso Ahora lo vamos a lanzar En vivo Y vamos a hacer El video también Ok Y estamos trabajando Con un equipo Nuevo Tengo un equipo nuevo De trabajo Y la gente va a ver La gente va a ver Muchas cosas interesantes Ahora Aunque Nosotros siempre estamos ahí Nosotros nunca dejamos De trabajar Aunque Aunque no sea el momento Aunque no No hemos dado Con Con el tema Que la gente no ha hecho Suyo Otro tema Pero Pero siempre estamos ahí Mira Usted es el trabajo De muchos artistas Dominicanos Allá Tú sabes que Es una tía La que tiene Muchos Varios géneros Y tiene artistas bien Que están bien En todos los géneros Bachata Salsa Como dicen ahora Ustedes No se preocupan Por trabajar El tema latinoamericano Si claro Es que la música Que sale De República Dominicana También tiene Mucha incidencia En Latinoamérica Por ejemplo Le hace falta Un beso Es conocido En toda Latinoamérica Y en Europa O sea Las canciones Por ejemplo De Guillo Chiquito Tiene incidencia En Colombia En México Y en Latinoamérica Digo Hay que ir A esos países Y hacer un trabajo Exactamente Honestamente Eso es un poco Lo que lo han podido hacer Pero si Se está haciendo Se está haciendo Poco a poco Se está haciendo No hay que buscar A esos chelitos No tanto por los chelitos Sino que Que hay que conquistar Nuevas plazas Claro Por eso mismo Y esos guardos Están ahí Se están desperdiciando Con un tema tuyo Que es un tema Que fue un éxito Pero claro Y más muchachos Que no trabajan Es importante Trabajar en la plaza Le deseo A algunos artistas Que siempre Algo sin capie Por ejemplo Aquí La salsa El merengue Y la bachata De los dominicanos Se ha hecho Se hizo por la diapora Ante todas las redes sociales Tú traes un CD Y la gente Mira Es que lo que te son En Santo Domingo Y uno Se lo copiaba La otra persona Así es Pero hoy El trabajo Tal vez más fácil Sí Súper El trabajo Ahora está A un clip Sí A un clip El trabajo Está en las manos de uno Yo me acuerdo Que cuando yo empecé Había que ir A un lugar específico A comprar los CD Luego O a otro sitio A elaborar los CD Otro A ponerle Oye Eso era un Poner Mandar un correo Ahí había que ir A una oficina Mandar un correo O sea Ya la música de uno Está en el mundo En un día En una hora En un segundo Porque Desde que tú Cuelgas un tema en YouTube Ya tu tema es Internacional Mundial Exactamente Es un lanzamiento mundial Yo puedo poner En un A abrir y cerrar de ojo Una canción En el mundo entero Porque ahí están Herramientas Y plataformas Digitales Que son Eficaces Ahí está Inclusive Puedo enviarlas Hasta la propia Mano del director De una emisora Ahí está Un monitor latino Que se encarga De todo eso YouTube O sea Hay muchos medios Ahora es más fácil Ojo No es que un Un cachú Con mayonesa Pero Es más fácil Sí Es más fácil Porque era como Paco Entonces Nada Te quería Decir Dame un mensaje A los hombres Para que dejen Esa 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 juventud Bueno La juventud Lo que yo le puedo Recetar Es que Todo lo que ellos Están viviendo Ahora es pasajero Nada de eso Va a prevalecer Y yo le aconsejo Mejor Que vuelvan A la senda Antigua Donde Donde uno Se llevaba De los consejos De su padre Y vivía En familia Porque El que elige La otra senda No le va a ir bien Además Los hombres Que se han dedicado A dañar Es bueno Que ellos sepan La verdad El hombre Que se ha dedicado A hacer daño Y a dañar A sus seres queridos Porque Inmediatamente Tú Agredes A tu esposa Él le está Haciendo daño A sus hijos A que son en común Pero también A la familia Y también Daña A muchas familias Ellos tienen Que darse cuenta Que el que Incurre En eso Es un demonio Es parte Su parte La tiene Por un momento Aunque sea Un segundo Pero su parte La tiene Con el enemigo Es bueno Que usted sepa Que si usted Agrede A su esposa La lastima O la última O la mata Usted es Un hijo Del diablo Un asesino Y yo no puedo Tapar eso El sol Con un día Usted mata Porque usted Está poseído Por algo Que no es Lo normal Usted está poseído Por el enemigo ¿Y de aquí ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a otro país? Venimos aquí Estamos En varias ciudades Por dos o tres semanas Vamos a estar por aquí Si Dios lo permite Nos ayuda Y luego Vamos para Nueva York Y luego Vamos para Estados Unidos Tenemos una agenda allá Y luego Terminamos El año En República Dominicana Porque tú sabes Que ya Pronto Llega Nuestro diciembre Y siempre Diciembre Nos gusta Y lo pasamos En República Dominicana Paco Muchas gracias Por darnos la oportunidad De entrevistarte Una persona muy Muy humilde Realmente Y muy Muy humano Que es muy importante Y despídenos La cuestión La entrevista Es que Es que todo Es que todo esto Va a pasar La fama Va a pasar El dinero Se va Va a pasar Y todo lo que hay Se va a quedar Todo esto es de Dios Esto El éxito La fama Todo esto Un regalo De Dios Y por eso No debemos Aferrarnos A eso Entonces Le voy a cantar Un pedacito De mi De mi tema Booking Insignia Eso Que a la gente le gusta Y que viene Ese mozado Y él trabaja Mucho Para que Ya no le falte Nada Y en su nido De amor Ella lo espera Enamorada Y le hace falta Un beso Que le dé Una rosa Que le haga Sentir Como cuando Era su novia Que le haga Detalles Que le hable De amor Él conoce Bien Cómo ganar Su corazón Muchas gracias Muy amable Gracias a ti Por perder tu tiempo Conmigo Señores Gente RD Gente RD España Vive Presión De Dominicanidad Que le haga